Dice el rey, hasta malabasaya, tú diciendo, la vaquilla, Sáquese el feliz, centro, y lloren con la que va a los centros, dice el rey, Sáquese una que va a los centros, dice el rey, y esto yo no quiero tener una oportunidad que se arrepientan, porque ya estoy hastiado de cuantas porquerías, dice el rey, ya estoy hastiado de cuantas porquerías, dice el rey, hasta malabasaya, tú sea, re malabida, santo. Reprenda, hasta demonio, átalo, átalo, su nombre es tú, sé el nombre es tú, reprenda, hasta demonio, su nombre es tú, centro, nombre es tú, hasta malabasaya, tú, hasta malabasaya, pero tú lo vas a deshacer a ellos, señor, tú lo vas a deshacer a ellos, sí, así lo vas a hacer a ellos, sí, así lo vas a hacer a ellos, sí, sí, todo el que se ocorre a ellos, sí, amén, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, es cortado, 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 corta, 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 gracias por esas demostraciones que estás haciendo, padre, tú estás cortando, está cortando, está cortando, corta, y ahí es corta, ¡Ve, ve! ¡A ver! ¡A ver! Sí, recibe, recibe, recibe esta obra. Recibo la audición, todo aquí. Sí. Dame la audición, sí, dame la audición. ¡A ver! ¡Loya! 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 Gracias. 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 ¡Gloria! A la vida está mezclada. ¡Gracias! 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 para no ganar el corazón Él es tu hielo y es tu hielo y él es tu hielo y él es tu hielo. Gracias por ver el video.